Bandera roja en alto. Aquí está la salida, sale última India Mora. Inmediatamente Margaret, Gran Primavera y Sugar Tummy. De nada, contra y afuera Flankat, después rápida y furiosa India Mora. Última hay los Megan, van entrando los 900. Margaret por delante en el segundo, Sugar Tummy, Gran Primavera. Está avanzando rápidamente, Flankat afuera con la yegua India Mora. Van a los 700, Margaret, un cuerpo de Gran Primavera. En el tercero, India Mora por fuera. Entre está corriendo Sugar Tummy con Nena La Conte. En los 525, Margaret en el comando, un cuerpo claro, Gran Primavera. Y por fuera, India Mora. En el cuarto, Sugar Tummy. En la recta, 375, Margaret por delante. India Mora avanza afuera en el tercero. Queda Gran Primavera, por delante Margaret. India Mora, segundo, 200 metros. Margaret con dos en la buena. India Mora, segundo, tercero. Gran Primavera, adelante Margaret con el Cibia de C. Cortés. Gana Margaret, segunda India Mora, tercera. Gran Primavera, después Nena La Conte. Hay los Megan, rápida y furiosa. Sugar Tummy. Y últimoa Faino Cup. Gracias.